Bien, ahora si continuamos el capítulo 3 Ahora si lo vamos a matar, si o si, ok Capítulo 3 Lo siento, pero seguir órdenes de una dama no es mi estilo Las manos, ahora Consejo, usa un cuchillo la próxima vez, es mejor a distancias cortas Leon, tiempo sin verte Ada, veo que es cierto ¿Cierto? ¿Qué cosa? Tú, trabajas con Wesker Veo que alguien ha hecho su tarea ¿Por qué, Ada? ¿En qué afecta? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué apareces así? Muy bien Luis ya logró conseguir la muestra Te espera en el castillo Contáctate con él No tardes Entendido Y sobre ese perro faldero, Leo Si llegas a encontrarte lo deshaste de él No podemos dejar que interfiera con nuestros planes No tiene idea de nada No debes preocuparte por él Es un superviviente de Raccoon City Lo que menos necesitamos son distracciones Deshaste de él Leon Recupera la muestra Recupera la muestra, ok Vamos a darle con todo Y comenzamos capítulo 3 Del Resident Evil 4 de Adawon Ok, vamos por aquí Ahí viene Vamos a matarlo Ok Muerto Ok Bien, bien, bien Muerto Perfecto Perfecto Muerto Nada mal Uh, increíble También, eh Bueno, ok 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 Ya regreso Ok, no importa Muerto 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 Nos darán 3000 Moneda de 3000 Perfecto Vámonos Ok Vamos a recargar las balas Perfecto Perfecto Hay que gastar algunas municiones Ok Bueno Ah, pero si te puede, ¿no? Aquí se puede mezclar Perfecto Vámonos Yujuuu Vámonos Vámonos Vamos Ok Ok, no rápido Hay que comprar un maletín Bienvenido Perfecto Ok Tengo una buena Ser que quieres comprar Jejejeje Gracias Vuelve cuando quieras Ok Ok Bien Bien Bueno Bien Bonición de 5 OK Ellos vienen Bien Bonición de sniper Increíble Bien, vamos a poner aquí Genial Ok, esperemos que venga Ahí viene Bien Ok Ok Ok, vamos a Con el rifle Muy bien Banderas Que estoy Muerto Bien Normal Uh, ok Perfecto Vamos a darle con todo el Resident Evil 4 Hierba Bueno, una hierbita Vamos a pararla A ver, vamos a pararla Bien, muerto Ok Ok Hay una granada Perfecto Bien Vamos al segundo Bien Vamos Es por acá Bien, no Bien, no Perfecto Ah, ya murió A ver, a ver, a ver Déjame recordar Si, ya le ha cogido todo, ¿no? Ya cogí todo Listo, acá te haré 7 propietas 1, 2, 3, 4 Mmm, no es nada, ¿no? Listo, monedas, vámonos Hay que utilizar el sniper, ¿eh? Ok, vamos por acá Genial Así va a ser Ordenadito, ordenado Ordenado, ordenado A ver, que hay en la caja Uh, la jarrita Hay munición, ¿eh? Perfecto, arriba hay algo Vamos Vamos de arriba Esto es Perfume El gran perfume A ver, abrimos aquí ¿Qué hay? Perfecto Moneditas Mmm, perfecto Vamos a ver por mientras Acá, por si acaso, ¿eh? Vamos a guardar Bien, vamos Bueno, a darle con todo Con Resident Evil 4 Camino separado De Ada Wong Ah, por si acaso, ¿ah? Habla, a ver Sinceramente, ¿no? genial perfecto adios ok hice un postre para celebrar los años que no se queden pues no le haría asco a un buen postre hierba verde perfecto la hierba verde se pueden mezclarlo aquí el pan es el inicio del banquete de la vida que quería que querrá decir carne carne para saborear el momento presente carne de que va todo esto ok un último trago y la bebida se rompe devolviéndonos al polvo de donde vinimos que estrofa mal deprimente ok carrito por acá no hay nada creo que viene a que darle cuchillazo tres mil bueno tres mil nada mal perfecto mmm ok ok hay hay una hierba genial munición 1 ok 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 monedas acá hay monedas de 150 cuenta ok no hay nada por acá no hay nada por aquí no hay nada por aquí munición de pistola mmm bueno monedas de 900 dos ok vamos a ver ok ah Puertazo le voy a dar Y paro la pierna Perfecto Bien Tres mil Perfecto Nada mal No hay problema Ok Ahora si con la escopeta Ya esta Acabo Muerto No consigo abrirla Que raro Ok Vamonos Perfecto Aquí darle Fuertazo Bien Perfecto Bien Copeta A darle con Todo Chico Ok Esperemos que venga Acá rompe el escudo Que tiene Muerto Muerto Aquí dará el doble Headshot Perfecto A ver que nos darán Bien Una granada incendiaria Ahí no hay nada Ahí no hay nada Vamos a disparar A ver Vamos a disparar Desde aquí Chico Un Dos Tres Muerto Dice No se abre Lanza Garfios Dale con todo Con lanza Garfios Eso es Tres mil Un cartucho De escopeta Por cinco Bien Reloj De arena De oro Una granada De mano Bien 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 Ok Perfecto Vamos a Exactamente Perfectamente Muy bien Bueno Bueno chicos Continuamos En Resident Evil 4 Dobla gelatino De De The One Bien Para que Utilizamos Las granadas Las granadas Las utilizo Para La jaula Bueno A ver La jaula Del garrador Y necesitamos Granadas Muy bien Ok Acá Tira Sola Aquí Lanzado Una sola Granada Perfecto Ok Vamos a Ver Si Ha cogido Si Perfecto Muy bien Perfecto A 처� A Todo Como Nos vemos Acá D Há Of Dos Dos Quim Dos 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 Perfecto, 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 perfecto. Bien, 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 bien. Bien, bien. Bien, 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 acá nos dejó monedas. Hay que parar, hay que parar esta cosa. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Perfecto. Perfecto que venga, que venga yo. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. creo que el lío lo eliminó perfecto perfecto muy bien nada mal munición de pistola otra munición de pistola si el lío me encuentra ahora tendré que caber con él bueno vamos a hacer esto una hierba perfecto esperamos que venga vamos que venga que venga que empiece listo así que empieza a destruirte bueno muerto adiós espera un momento listo dos veces un dos bueno perfecto una munición de sniper un spinela arriba acá hay un bien segadora bueno la segadora es muy buena bueno ok a ver del contor recibe en keyboard cuatro eso es a recargar las balitas bueno a darle con todo eh vamos bien vamos bien no ahí te voy a decirle y graham león lo tengo lo tengo con la muestra en mis manos ya de nada me sirves sadler mi chico salazar se asegurará de que termines igual no te rindas soy un investigador trabajé con sadler cuando descubrió mi plan wow ten debe frenar el crecimiento del parásito la muestra sadler la tiene y debes recuperarla murió 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 no ay dios mío qué triste 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 desde la muerte de mi tocayo lo hiciera encontré a luis por desgracia llegué tarde recuperaste la muestra no sadler la tiene será para otra vez tuviste oportunidad de eliminar a lío aún no en ese caso podemos aprovechar su pequeña racha de suerte toma ventaja de que sadler estará distraído y aprovecha para recuperar la muestra bien fin capítulo 80% ok 80% de relación acierto enemigos eliminados 58 ok jack krauser ha sido objeto de un extenso estudio por parte de la organización sus hazañas han sido puestas a pruebas tanto dentro como fuera del campo de batalla si no fuera porque es el mejor se convertiría en una carga que nos pondría en peligro mi opinión es un gran soldado ni más ni menos si se le recompensa bien no debería causarnos problemas pero si se le da por desobedecer me encargaré de él he estudiado su forma de luchar y sé cómo lidiar con su brazo de ser necesario krauser solo obedece a wesker ya que fue él quien decidió enviar a krauser a espiar al culto aunque también decidió enviarme a mí me pregunto si no fue para vigilar a krauser no hay duda de que krauser ya ha caído en la tentación de las plagas y el poder que representa esto podría tener graves consecuencias para la organización sin embargo de alguna forma esto puede ser un mal necesario ya que su papel es acabar con este intento de obra de teatro temo decir que al final tanto el telón como sus actores se desplomarán mala suerte para él ya que al final pagará los platos rotos de todos nosotros es por eso que necesito asegurarme de que las cosas sigan yendo exactamente como van ya krauser ha sido objeto de un extenso estudio por parte de la organización sus hazañas han sido puestas a prueba tanto dentro como fuera del campo de batalla si no fuera porque el mejor se convertiría en un carga que nos pondría en peligro mi opinión es un gran soldado ni más ni menos si se la recompensan bien no debería causarnos problemas pero si le da por desobedecer me encargaré me encargaré de él he estudiado su forma de luchar y sé cómo lidiar con su brazo de ser necesario necesario digo krauser solo obedece a whisker ya que fue él quien decidió enviar a krauser y a espiar al culto aunque también decidió enviarme a mí me preguntan si no fue para vigilar a krauser no hay duda de que krauser ya ha caído ya ha caído en la detención de las plagas y el poder que representa esto podría tener grave consecuencia para la organización sin embargo de alguna forma de esto puede ser un marco necesario ya que su papel es acabar con este intento de obra de teatro debemos decir que al final tanto el telón como sus actores se desplomarán mala suerte para él ya que el final pagarán los platos rotos de todos nosotros es por eso que necesito asegurarme de que las cosas sigan yendo exactamente como van ok vamos a guardar perfecto maus si si hay que guardar hay que guardar bien chicos ay ay se acabó el capítulo de residente 4 gracias por ver el video esperanos dos horas más bueno esperanos hasta las 6 6 8 a las 6 de la tarde viene otro capítulo más del residente 4 caminos separados de adawo ok saludos para todos y bueno que tengan un hermoso día esperamos esperanos hasta las 8 de la noche hora peruana ok chao